Siguen las fuertes críticas en contra de Harry Maguire, si en contra del capitán y defensa del Manchester United, un ex compañero recientemente lanzó fuertes críticas sobre él y dice que no tiene el nivel para ser capitán, sus últimos partidos tienen un montón de errores que han permitido goles fatales para el equipo, pero actualmente Harry Maguire se encuentra en el ojo del huracán y los fanáticos del United piden al técnico Racknick que no lo utilice para partidos importantes y por otra parte piden que se le quite la capitanía en el equipo. Madre mía, así como lo oyes, así como lo escuchas, la cosa se le pone de mal en peor a Harry Maguire, sí, y es que piden a gritos los fans que se le quite la capitanía, de igual forma que no lo utilicen en el terreno de juego y en esta ocasión se suma la opinión de quien fuese su ex compañero, sí, cuando Harry Maguire militaba en el Hull City, se trata de Acme, ex compañero del centro defensa o del defensa central que se desahogó recientemente, criticó fuertemente a Harry Maguire, dice que no tiene nivel para ser capitán del Manchester United y propuso que Cristiano Ronaldo edere el brazalete de capitán del equipo. Madre mía, esta propuesta la han puesto en varias ocasiones, dígase varios jugadores que pasaron por el Manchester United y han visto el desempeño de Cristiano Ronaldo y por supuesto el bajo rendimiento que muestra Harry Maguire como para portar el brazalete de capitán. Por aquí dice, vamos a ver lo que dice por aquí, el jugador tuvo claro quién debería poseer el brazalete en Old Trafford, espero que el próximo entrenador, sí, el próximo entrenador que llegue al Manchester United le dé la capitanía a Cristiano Ronaldo. Ronaldo puede lidiar con la presión, pero Maguire no, fueron las palabras de Acme quien fuese compañero de equipo de Harry Maguire en sus inicios y lo conoció muy de cerca, militaron juntos en el Hull City equipo, madre mía, por aquí vamos a leer lo último, dice el ex futbolista del Hull City, también señaló cuál es la razón principal que lleva a Harry Maguire a cometer tantos errores en el terreno de juego, dice, la presión que tiene por ser capitán le afecta en el campo y le afecta en su rendimiento, madre mía. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final, si estás en YouTube dale me gusta y suscríbete a nuestro canal y si estás en Facebook de igual forma, de verdad que gracias de todo corazón y será hasta el próximo video. Gracias.